Secretario, se reinician nuevamente estos eventos cívico-culturales en la ciudad de Faca, Tartibán. ¿Cuál es el mensaje para la comunidad? Bueno, invitarlos cordialmente cada 15 días a hacer presencia aquí en el parque principal para que dicen la bandera junto con la administración municipal. Es uno de los temas que al alcalde le han gustado mucho y que viene patrocinando durante su periodo. Bueno, alcalde, anoche hubo una situación un poco preocupante. Por habitantes del sector de los edificaciones, los robles, cerca a donde funcionan las bibliotecas porque uno de estos establecimientos prolongó su apertura casi hasta las 6 de la mañana. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Tienen autorización estos negocios para pasarse o les han otorgado un permiso especial para extender su horario de funcionamiento? Ninguna extensión se ha dado estos días, menos hasta esas altas horas de la noche. Parece ser que ellos están interpretando mal la norma y quieren volver a temas que ya han sido temas del pasado como clubes y otro tipo de circunstancias. Sin embargo, la policía tomó medidas al respecto. Se han colocado dos comparendos y esperamos esta tarde que se tomen las medidas respecto a cierre parcial o definitivo de este tipo de establecimientos. Ellos saben y conocen la ley 1801, está totalmente prohibido este tipo de establecimientos y no se puede alterar por ningún motivo el decreto de horarios que ha expedido el mismo alcalde. Por lo tanto, se atenderán a las consecuencias por sus acciones. ¿Recordemos el horario establecido en Faganativa? Básicamente, hasta las 2 de la mañana podrán estar los establecimientos que tienen uso de suelos para barra y que solamente están permitidos en la zona que llamamos zona T, este tipo de circunstancias y en Cartagenita hasta las 12 de la noche. De otro lado, secretario o alcalde, no sé cómo decirlo hoy, alcalde encargado. En las últimas horas se han llevado a cabo operativos por parte de los grupos de redacción de Faganativa y Cundinamarca con muy buenos resultados, capturas, incautación de armas blancas, incautación de estupefacientes. Esto de trabajo viene siendo, digamos, coordinado con la Secretaría de Gobierno y se realiza en toda la ciudad. ¿Cuál es el balance? Bueno, básicamente estamos intensificando todo tipo de operativos. Tenemos la Policía de Reacción de Cundinamarca, la Policía de Vigilancia Facetativa, la Reacción de Facetativa. Esto le estamos sumando también un grupo de reacción que ya creamos hace un mes con el Ejército Nacional y que pretendemos asegurar al municipio conservar la seguridad, la tranquilidad de los facetativeños. Sabemos que vivimos tiempos difíciles en nuestro país, sin embargo, en Facetativa le estamos haciendo frente de manera intensiva en estos días para que no se altere el orden público. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para toda la comunidad facetativeña? Bueno, que conservemos la tranquilidad, que cada día vivamos más en paz, que seamos tolerantes y que denunciemos cualquier circunstancia que pretenda alterar la paz y la tranquilidad de los facetativeños. Así lo han hecho muchas comunidades y hemos podido ir avanzando en el tema de seguridad en nuestro municipio.